De mañana Yo soy Francis Rodríguez y le doy la bienvenida y las gracias por permitirnos que cada mañana nos ven a través del canal 10 de Telenor. Gracias a ustedes que nos mantienen en el rating de todas las mañanas de 7 a 9 en su programa de mañana. Un abrazo fuerte a todos los amables televidentes en todo lo largo y ancho del país, pero sobre todo desde Hermanas Mirabal a Samaná, a Cienla Vega, Puerto Plata, Hermanas Cotuí, en fin, en todos los lugares que nos están viendo. Y a través de la web www.telenor.com.do, a los amables televidentes de Estados Unidos que a diario nos envían sus mensajes de salutaciones a través del WhatsApp. Ciertamente para nosotros es un honor servirle aquí en su programa de mañana con entrevista, análisis, noticias, información, todas con un contenido preciso y veraz. Ese es nuestro compromiso porque el deber de la comunicación es de informar para formar. Es decir, esa es la vía más correcta para nosotros utilizar este medio. Telenor da la bienvenida a su programa de mañana. De inmediato vamos a darle la parte meteorológica, ya que hoy nuestro hermano y amigo Fulvio Ureña estará libre. No asistirá y estaremos acompañándole aquí a quien les habla y nuestra compañera Raquel Ortega. El pronóstico del tiempo. Condiciones de buen tiempo sobre gran parte del país. Prevalecen condiciones de buen tiempo sobre el país. Esto como consecuencia de una circulación artitónica en los niveles medios de la atmósfera y el ingreso de una masa de aire con un poco contenido de humedad. Que mantendrán en el día de hoy las probabilidades de precipitaciones bajas. No obstante, un sistema frontal sobre la parte oriental de Cuba incide una vaguada en superficie al norte del territorio dominicano, que podría generar algo de nubosidad y dar origen a nublados ocasionales con chubascos locales hacia las regiones norte, noroeste y cordillera central. Para mañana, la vaguada se disipará y sistema frontal se aproximará a la parte norte del país. Sin embargo, está pendiente de ciertas características que lo definen presentándose solo lluvias débiles y dispersas. Hacia la zona aislada de las regiones norte, noreste y la cordillera central. El resto del país se mantendrá con escasas precipitaciones. En la costa atlántica se les recomienda a los operadores de las frágiles y pequeñas y medianas embarcaciones hacer sus actividades con la debida precaución. Ya saben, buen tiempo para hoy. Ya para lo que tiene que ver jueves, medio nublado a nublado. En ocasiones con chubascos de corta duración hacia la región noreste, cordillera central y la zona fronteriza. En Santo Domingo y sus municipios, medio nublado. Distrito Nacional, medio nublado. Eso es para que sepan todo lo que van a salir en las próximas horas o minutos hacia Santo Domingo a sus actividades. Para el viernes, medio nublado a nublado. En ocasiones con chubascos de corta duración hacia la cordillera central y la zona fronteriza. Santo Domingo y sus municipios, medio nublado. En ocasiones chubascos ampliamente aislado. Distrito Nacional, nube dispersa y medio nublado. Ya saben, hoy ese es el pronóstico del tiempo. Desde aquí su programa de mañana. Señores, vamos a tomarnos unos minutos para felicitar a toda la juventud dominicana. Día de la juventud. Espero que nuestro máster tenga luego preparado más adelante alguna reflexión importante para la juventud y de parte de nuestro programa y producción de mañana. La juventud dominicana recibe este día 31 de enero que cada año celebramos el día de la juventud y que la ley 4900 establece que joven es el individuo que adquiere los 18 años de edad hasta los 35. Todo el que esté dentro de ese rango de edad, nuestras felicitaciones. Y decirle que no se concentren en simplemente saber que juventud es sinónimo de futuro. El futuro es hoy. Vamos construyendo una mejor nación en la medida que tú, joven, te empoderas y socializa la realidad con que te enfrenta. Ciertamente, nuestros gobiernos tradicionalmente no han tenido claramente políticas de juventud. Aunque hoy podemos ver a una ministra de la juventud joven que salió de esta terruño de las entrañas de San Francisco de Macorís de las Guaranas y que ha podido superarse. Ella caminó los trayectos de la política y dentro de ese trayecto se ha preparado para hacer lo que ella ha anhelado. Está en un proceso de Rubén y Barcáceres, la felicitamos por todos sus logros y que ella sirva de ejemplo. Y que ya sabemos que de una vez y por todas debe dársele inicio a los trabajos de la Casa de la Juventud para la Juventud franco-macorizana, nordestana y de la provincia de Duarte. Entonces, jóvenes, esforzarse, estudiar, alejarse de los malos hábitos, saber que disfrutar en la vida está íntimamente ligado a los logros, pero solamente se logra con el trabajo, con la persistencia, conseguir los consejos de papá y mamá, honrar a papá y mamá cada día es llevar la responsabilidad de su propia vida hacia un mejor destino. Por eso nosotros le decimos y exhortamos a todos los jóvenes y con ello a mis hijos, a nuestros hijos, a los hijos de San Francisco de Macorís, que sólo con trabajo, esfuerzo y estudio y preparación se puede alcanzar todo lo que usted, el límite, el cielo, dice un buen dicho. Así iniciamos en De Mañana. Vamos a una pausa y continuamos con este subprograma. La democracia es una forma de organización social Según la constitución, la República Dominicana es un estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de los poderes públicos. Sin embargo, nada de esto se cumple, ya que los derechos de los ciudadanos son vulnerados constantemente, como si se tratara de una dictadura en la cual el derecho a protestar no está permitido. Y es que a raíz de la manifestación del movimiento verde frente al Palacio Nacional el pasado domingo, circula en las redes sociales un video de una familia que fue impedida de entrar al Parque Independencia en la ciudad capital por estos estar vestidos de verde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque yo estoy vestido de verde? Ustedes tienen una protesta, una marcha, no pueden asustar al Parque Independencia vestido de verde. ¿Por eso? Sí. Pero yo soy un ciudadano dominicano, hermano, con mi familia, mira. Lo entiendo perfectamente, pero estoy cumpliendo una orden. Yo lo sé, hermano, pero tú sabes que esa orden es injusta, ¿verdad? Bueno, esta acción, de ser verídica, constituye un atentado contra la democracia y contra el derecho a la protesta y la libre expresión que tienen los ciudadanos. Con ello, se viola el artículo 21 de la Constitución que en su numeral 5 confiere el derecho a denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Tal parece que el gobierno actual tiró al zafacón de la basura la Constitución Dominicana, la cual establece en el artículo 6 de la misma, que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a ella, la cual constituye la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Bueno, la voz de la mañana nos viene, con un émpetu, como dice un amigo mío, un amigo, cuando se asoma la única forma que tiene el pueblo de protestar de forma pacífica, de forma en esta ocasión muy pintoresca, porque la verdad es que la Marcha Verde es un colectivo verde que ha traído consigo grandes retos, puesto que el simple hecho de motivar a una población que parece que está dormida, que desconoce sus derechos, solamente así no se protesta en la República Dominicana. Y esto que dice la voz de la mañana es interesante porque ya yo había visto el video, el simple hecho de usted llevar una pieza de vestir de color verde parece ser que ya en nuestro país es vedado. Una forma torpe, torpe, como la que nos tiene acostumbrado el Estado Dominicano y las autoridades que tienen que velar por el orden público, han convertido el color verde en una prohibición irracional y desacertada de todo posible cumplimiento de la ley. Ahí vemos un militar que asume el reto como dominicano que está sufriendo bajo salario, que está sufriendo que no tiene cómo compensar sus días de comida en su casa por un alto costo de la canasta familiar. Gasolina cara que encarece esa misma canasta. Y todo el mundo amén en República Dominicana. Y saber que esa familia que precisamente el viernes pasado en el día de Duarte quien les habla exhortaba a los padres a llevar a ser turismo a todas y cada una de las áreas o museos que tenemos en la República Dominicana sobre todo en Santo Domingo para que los niños conozcan dónde están los tres padres de la patria, dónde fue el grito de independencia y que porque lleva una pieza verde no se le permita para mí es torpe abusivo falto de todo cumplimiento de la ley y algo que tiene que llamar poderosamente la atención a todos y cada uno de los dominicanos. Me parece que por bonita que sea la tela y el color verde en el país los funcionarios de este gobierno al parecer no van a comprar ningún atuendo verde parece ser que el verde pasó de ser de esperanza a amenaza para el gobierno dominicano y yo les digo y ojalá que el más te tenga a mano que me pase un fragmento de la protesta y reclamo de un grupo de indocumentados que viven en el país y que procuran a base de presión de protesta arrodillar y tirar al zafacón nuestras leyes migratorias y la constitución exigiendo un derecho que no poseen porque eso es falso de que aquí se le haya quitado nacionalidad a nadie el simple hecho de usted nacer en un país en un estado con una constitución que le persigue como es el caso de todo nacional haitiano nazca donde nazca no le da derecho a adquirir la nacionalidad de ese país a menos que usted ha de parir su hijo me refiero a las parturientas en un lugar donde el nacimiento le da el derecho a la nacionalidad aquí no eso es en Estados Unidos entonces quiere decir que una familia porque llevaba atuendo verde no pudo entrar al panteón al al parque independencia a donde están los padres de la patria donde por primera vez un grito de independencia en la puerta del conde símbolo de nacionalidad de dominicanidad no puedan entrar en cambio si se pueda profanar con con vudú con bailes sin menosprecio de la cultura de ese país sin menosprecio jamás pero en la puerta del conde hacer manifestaciones para exigirle al estado dominicano que tiene que darle la nacionalidad a quien no la merece o no la ha ganado y un dominicano no puede entrar porque tiene un atuendo verde pongamos nuestra balba en remojo porque de esa forma ciertamente como dice la voz de la mañana la democracia el estado social democrático y de derecho se estaría echando por la borda o al zafacón como es de las pocas frases que puedo recordar y que el TEPA ahí puede recordar del presidente porque él usa el silencio como forma de gobierno dijo una vez que la reelección sería como echar sus escrúpulos al zafacón y comerse un tiburón podrido pues parece ser que la constitución y todo lo demás él lo está echando al zafacón y que pena cuando estamos en un estado social democrático y de derecho que no continúe este atropello y que no se convierta el color verde en una amenaza sino en color esperanza que tanto necesitamos porque malos dominicanos hoy atentan contra la paz y la integridad de la república dominicana aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle castillo esquina de cruz frente al supermercado terán por venir óptica máxima visión muy pronto comprar barato será un placer estamos preparando un lugar amplio cómodo para disfrutar en familia en el pleno centro de la ciudad espéralo te vamos a sorprender otra vez casa michel te da la oportunidad de ganarte un carro kia picanto nuevecito por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas casa michel recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro kia picanto dos mil diecisiete estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos calidad a precios que jamás podrás encontrar así es que juguetes para los niños y un carro kia picanto para ti michel líder en juguete aquí en san francisco de macorís calle el carmen esquina salome ureña frente a la farmacia santa maría en agua randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en agua randy somos el pueblo 809-290-3236 agua randy light la número uno en calidad este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso la suerte el verdor el sabor la belleza así es Supermercado Almanzar tan nuestro como las guaranas gracias por permanecer con nosotros ya saben tenemos un nuevo color en el ámbito nacional verde amenaza es el verde que usa la marcha verde y con esto saludamos a nuestra compañera Raquel que se integra al sec buenos días Raquel buenos días un placer como siempre estar contigo a tu color de piel le va muy bien el verde pero no es la amenaza el verde esperanza bueno eso yo pensaba la amenaza buenos días gracias por estar ahí felicidades a todos los jóvenes de espíritu físicamente jóvenes lo que se siente jóvenes y nosotros que somos de espíritu felicidades en su día a nuestros camarógrafos que son todos jóvenes nuestro cronista nuestro periodista estrella Vladimir nuestro productor que todavía no llega a la edad que establece la ley a todos los jóvenes en su día hoy es día de San Don Bosco que es el santo de la juventud salve Don Bosco santo joven de corazón mira todo el quebranto de un mundo sin amor así que feliz día de la juventud día nacional de la juventud República Dominicana bueno ya se escucha pero antes yo tengo que dar un acuse de recibo una recomendación claro jardines de la mariposa master San Francisco de Macorís Avenida Libertad Salida Tenare apartamento de tres habitaciones dos baños sala comedor cocina balcón es un proyecto cerrado con cámara de vigilancia y entrada controlada este proyecto aplica para bono vivienda y tasa preferencial estará administrado por fiduciarias reservas separe el tuyo con 10 mil pesos en esta temporada con simplemente llamar a Carolina Vende a sus teléfonos 809-849-7680 y 829-877-1111 jardines de la mariposa y con ello damos la entrada a Vladivir Paula adelante Vladivir buenos días y cerquita hola Francis hola hermano hola Raquel hola hola como estas compañero entonces que color es bueno se ve de que color Francis no es verde no es verde es un azul turquesa este pasa ese pasa pero aquí en Telenor hay democracia obviamente el verde es parte de nuestra línea gráfica y de imágenes corporativas incluso se ve por ahí de mañana el número de mañana es verde lo único que para el gobierno se ha definido como verde amenaza y no esperanza ay Dios mío hermano felicidades felicidades joven joven y esperanza gracias gracias a ti también verdad gracias a Fran todos somos jóvenes así es lo llevamos dentro lo más interesante así es que bueno el espíritu de la juventud felicidades jóvenes vamos a seguir trabajando vamos a seguir manteniendo ese color verde por dentro que es lo que nos lleva y lo que nos motiva felicidades juventud miren ya entonces continuando con las informaciones en el ámbito internacional digo continuamos porque Francia ha adelantado bastante marcha contra indulto a Fujimori en el Perú señores cientos de manifestantes protestaron ayer en Perú contra el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori convocados por grupos de la sociedad civil sindicatos y partidos de izquierda así que ahí vemos las imágenes de la manifestación llevada a cabo en Perú señores en torno a esta medida que ha sido una controversia y vamos a escuchar entonces declaraciones adelante con este indulto lo único que han hecho es volver a matar a nuestros seres queridos estamos aquí como lo estuvimos durante la dictadura y como seguiremos estando porque se respete la verdad y la justicia ganada en los tribunales afecta directamente al progreso a la economía de nuestro país y sobre todo a la ética de toda la población porque todos lo ven como corrupto a los gobernantes señores ahí está así se expresan por allá esos peruanos de mucha tradición en contra de ese indulto todavía se expresan ahí está vamos al ámbito nacional el partido demócrata institucional anunció que ranfis representa la palanca para sacar al partido del gobierno del poder al PLD señores el PDI anuncia respaldo a las aspiraciones presidenciales del nieto de Trujillo vamos a escuchar esa información adelante porque el país no puede continuar como va en declive y el patriotismo que embarga a ranfis domínguez Trujillo y a nosotros nos lleva a agruparnos a fortalecernos a organizar al pueblo para la toma del poder el pueblo es el máximo vedor de los poderes del estado y el pueblo se va a imponer porque nosotros los dominicanos estamos hartos del proceder de este gobierno nefasto que ha sido nocivo para el país para la ciudadanía para nuestra soberanía y demás bueno señores ahí está el futuro político de nuestro país increíble señores ya ustedes ven el partido demócrata institucional le ha anunciado el respaldo nada más y nada menos que al nieto de Trujillo miren pasajeros parados en la isla por suspensión de operaciones de Paua vamos a ver esta información señores que ayer causó un gran revuelo veamos hemos dormido aquí en el aeropuerto aquí en el piso como usted ve con los equipajes prácticamente todo el mundo aquí pasando frío nadie se nos ha acercado a decir que situación tenemos estamos preocupados por si cuando hagamos la reclamación del reembolso si nos los dan o no hemos hecho las diligencias para que se vayan en otras aeronaves hemos contratado hasta el día de hoy dos vuelos a Aruba y dos vuelos a Curazao esta señores y esto ayer causó un gran revuelo señores mírenlo ahí como estaban varados todos esos pasajeros por allá vamos al ámbito local regional rápidamente miren profesores de la UAS aquí en San Francisco de Macorís mantienen el llamado a no docencia vamos a escuchar entonces la presidenta de FAPRO UAS a Judith Martínez adelante Federación de Profesores de la UAS FAPRO UAS y su organismo rector que es el Comité Ejecutivo Nacional ha decidido no iniciar el semestre 2018-1 porque nuestras aulas no están habilitadas para recibir 185 mil estudiantes que es actualmente nuestra matrícula tenemos centros recintos donde hay aulas sin butacas profesores sin aulas profesores sin estudiantes sin energía eléctrica sin ningún tipo de condición física para recibir a nuestros estudiantes también tenemos 600 profesores contratados donde no se ha honrado su pago por más de dos años así como el incumplimiento del rector de un acuerdo que firmó con el Comité Ejecutivo Nacional para un aumento salarial del 5% se nos debe un retroactivo de hace más de un año y el completivo de ese aumento salarial pero también el presupuesto de la universidad ha sido bajado de 380 que nos daban a 300 millones este paro es por el cumplimiento de nuestro acuerdo para que se habiliten los espacios para recibir a nuestros estudiantes y para que el gobierno ponga su mirada en la UAS PRO UAS mantiene el llamado a paro de docencia en tanto que vamos a escuchar lo que dice la dirección de la UAS Recinto San Francisco adelante poniendo en ejecución la disposición del consejo universitario que establece su calendario académico que se inicia el semestre en el día de hoy como ustedes están observando están entrando y saliendo estudiantes por la confusión que hay que FAPRO UAS llama a un paro y la rectoría llama a docencia como ustedes entenderán dirigiendo yo a la institución yo estoy llamando a docencia estoy haciendo un llamado a las familias de la región nordeste a mandar sus hijos a la universidad y a los mismos estudiantes que son adultos que toman sus propias decisiones que acudan al recinto universitario que aquí hay muchos profesores que vinieron a impartir su docencia y que han dicho a través de los medios que quieren ofrecer su docencia eso no quiere decir que las reivindicaciones que pide FAPRO UAS no sean justas son justas merecedores de que el gobierno central ponga atención a la universidad autónoma pero nosotros como autoridades y los mismos profesores en su gran parte piensan que la lucha debe librarse dentro de la institución señores vamos a ver en torno a este mismo orden que dice el presidente de la federación de estudiantes universitarios sobre el paro de FAPRO UAS escuchemos a Joel Martínez adelante nosotros como federación creemos que es un paro improcedente de llamar a no inicio de docencia por parte de FAPRO UAS entendemos que las demandas que ellos están planteando son necesarias son justas pero que la universidad autónoma de santo domingo en estos momentos en que se vive en varios procesos un proceso electoral de elegir nuevas autoridades debe estar abierta pero también el estudiantado necesita recibir el pan de la enseñanza mientras las universidades privadas están ya hace un mes que iniciaron su docencia la UAS la universidad de Puebla la universidad que tiene aproximadamente el 90% de la matrícula en la educación superior no ha iniciado eso es eso es improcedente por lo que es lo que nosotros hacemos un llamado a la reflexión a los maestros y maestras a que reflexionen sobre esta situación miren y cual es la opinión de los estudiantes de los estudiantes que asistieron ayer a la UAS y no han podido recibir el pan de la enseñanza escuchemos declaraciones de estudiantes de la UAS recinto San Francisco claro que si adiós porque mientras más dure la clase por iniciar más se atrasa uno aquí no va a salir uno nunca de aquí de la universidad que se arregle todo eso y se normalice que llegue a un acuerdo claro que resuelvan este problema porque como estudiante no está afectando en la docencia claro que si que arreglen ese problema porque nosotros nos estamos atrasando así es claro nos afecta todas las universidades privadas han iniciado ya la docencia y nosotros como entidad pública debemos también iniciar también tenemos derecho la constitución está designado el derecho a la educación pública porque ahora que uno está comenzando claro que llega a un acuerdo para uno poder continuar estudiando si en gran medida nosotros exigimos que se nos brinde el pan de la enseñanza ya claro que si nos afecta ya que nos vemos afectado a la hora de instruirnos la clase nos afectamos porque no podemos tener los conocimientos necesarios para poder terminar un semestre como debe de ser de calidad las autoridades y el sindicato tienen nueva vez que sentarse en la mesa del diálogo y asincerarse para buscar lo mejor que le convenga a la UAS que tiene que ser el inicio de la docencia que el estudiantado venga a las aulas y que aprovechemos ya que el tiempo corre entendemos que FAPRO UAS está exigiendo reivindicaciones que tiene un derecho como sindicato pero también hay que tomar la masa estudiantil hay que llevarla al escenario y tomarla en presencia ahí están disgustados exigiendo docencia a esos estudiantes en la UAS recinto San Francisco miren ya en otro orden apresan dos hombres acusados de asesinar otro en castillo así que ahí vemos las imágenes de estas dos personas que han sido sindicadas por haberle provocado la muerte a Kelvin que recibió múltiples disparos por allá en una en un hecho ocurrido en las inmediaciones de una estación de combustible la entrada a Pimentel ahí está conocido como Moreno uno de ellos acusados de haber ultimado a tiros a Kelvin ahí están las imágenes señores Hanley y Moreno son los dos acusados de haber ultimado a Kelvin aquí en San Francisco bueno allí en castillo imágenes señores porque piden justicia contra los acusados o contra el acusado de provocarle la muerte a su padre en la Juásuma Kelvin Hill acusado de causarle la muerte a su padre vamos a ver las declaraciones de Hilario Hill Hill hermano del fallecido adelante porque su padre le estaba cobrando unos seis mil pesos que le debía a uno prestamita y él sin medial palabra lo único que hizo fue agarrarlo y darle unos cuantos de trayones ahí fue cuando le parte la médula espinal que hasta acá se hizo en el suelo nosotros para ese asesino necesitamos le den 30 años de prisión sin apelación para ese asesino 30 años porque él mató a su papá de trayones a trayones y no era un caso posible porque él estaba cobrando seis mil pesos que le debía a un prestamita matarlo a trayones rompe la columna catebray y aquí atrás que es bueno de que se le dé los 30 años puesto de que así es un ejemplo que se le da a los hijos que por lo menos no han pasado por esa por esa situación señores es increíble este hecho que conmovió no solo la comunidad de las Juásuma sino a todas la región este hijo supuestamente maltratar a ese padre días después este hombre murió miren en Cotuí señores se entregó la tarde de ayer ante la justicia Ángel María Abad ahí está Ángel María Abad ese hombre se entregó la tarde de ayer acusado de haber participado en la muerte del empresario Vinicio Soto Paredes mírenlo ahí ese era Vinicio Soto Paredes recuerden que nosotros a la pasada semana presentamos este hecho donde ese hombre llegó en compañía de su esposa y de su niña una recién nacida y le emprendieron a tiros al momento en que llegaba a su casa ahí está entonces se entregó la tarde de ayer repito ante las autoridades Ángel María Abad ahí está sindicado de haber participado en la muerte de el empresario Manuel Vinicio Soto Paredes este hombre entonces deberá de cumplir y responder ante la justicia debido a las acusaciones que pesan en su contra ahí está miren recordarles a todos ustedes antes verdad que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilai 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilai compañeros del alma Raquel Francis son de los hechos que lamentablemente han ocurrido pero que nosotros tenemos que presentarlo con ese color Raquel del fuego de la sangre de la vida y Francis bueno esto es azul no es verde azul pero muchas gracias no saquemos de nuestro gusto el verde esperanza para nada aunque para el estado es el verde amenaza muy bien bueno gracias querido Vlad joven aún nosotros todos aquí bueno continuar con algunos mensajes de nuestro patricio Juan Pablo Duarte en este mes de la patria considera la política como una de las más nobles actividades humanas ejércela con desinterés económico justicia y patriotismo eso no lo hace el nieto de Trujillo no jamás en su discurso ni lo hará jamás eso no sería imposible pero vergonzoso que partiditos aquí se presten para querer posicionar para querer llevar a candidatos que no tienen absolutamente nada de esperanza y que lo único que le da que quieren estos partidos pequeños mantener la vigencia y la posibilidad y la estructura jurídica no existen mantenerse vivos como decimos los dominicanos simplemente pero es vergonzoso lo que ocurre y fíjense no es tanto la idea muchos pensarán y han criticado en las redes sociales y han opinado hasta a favor de él de que él puede ser candidato pero él tiene doble nacionalidad y creo que está prohibido o sea no pudiera ser candidato no reúnen ni el tiempo de permanencia como como habitante de la república dominicana él sí tiene la doble nacionalidad por ser hijo de descendiente dominicano pero no posee el tiempo para poder asistir como candidato a la presidencia habla muy mal y muy débil la conciencia ciudadana y la conciencia política del estado del pueblo dominicano y nos revela para qué le abrimos pasos porque en el fondo lo que se retrae es el brazo opresor que llevó a este país 31 años bajo el mando del caudillo su abuelo Rafael Leonidas Trujillo y de hecho no se están dando cuenta que hay una ley del año 62 un año después del ajusticiamiento la 58 80 que prohíben el estado dominicano promover exaltar la imagen o figura de quien se llamó en vida Trujillo Rafael Leonidas Trujillo pero todavía está en las redes sociales y en todos lados piden que vuelva a Trujillo increíble lo que ocurre en este país yo en mi tema daré mi opinión sí que hay que cerrarlo y esconder la llave pero bueno esto no es lo peor de lo que ocurra de que partiditos pequeños le suban le agarren le abracen le respalden a Ramfis Trujillo esto no es lo peor fíjense lo que publicó en el día de ayer Alejandro Fernández su cuenta argentario en Instagram ustedes lo pueden buscar pero también lo subió en Twitter en todas las demás redes en Facebook la información de que este nieto de Zapata es realmente indignante lo que ha hecho no solamente por ese historial sino por la operación y lo pone entre comillas que él mismo reconoce haber liderado y para eso invita a ver la cuenta arroba liquilink en la que estafó al estado dominicano equivalente hoy día a unos 200 mil millones en ese link él publica en su perfil esa asquerosidad y vamos a ponerlo vamos a ver si me hace un enfoque aquí a la cuenta para que vean que no nos estamos inventando esto lo estafó hace ya mucho tiempo y él lo pone esto en su perfil de enero publicado en el 2001 2008 mirenlo ahí él publica esa negociación que hizo y lo pone como si fuera un privilegio hoy día entonces haber estafado una de las atribuciones y ese es el orgullo el orgullo de este candidato o sea porque ahora hablando de transparencia y criticando al gobierno sin tener ningún tipo de calidad moral para que hacerlo cuando en algún momento tú hiciste lo mismo y estafaste y eso también es corrupción y un dinero que se supone que luego los dominicanos a través de los impuestos pues tenemos que resarcir cuando esos negocios no se concretan entonces es uno de los que está en el haber de Ramfi una parte de su hoja de vida de su historia al haber estafado al estado dominicano y hoy día quiere ser presidente la clase política tiene que revisarse y este que aparece como presidente del PDI como partido deja claro la ausencia de ideales dentro de esa organización política que debe ser formada es decir toda organización política que pretenda ejercer esa función en el estado dominicano para procurar alcanzar el poder y se forma en un partido lo mínimo que debe de tener es un pensamiento es un ideal una filosofía una filosofía de organización que dice esta inclusión de Ramfi Trujillo al PDI darle respaldo porque no tenía partido estaba haciendo una campaña sin respaldo de partido el PDI como esa tiene ausencia de filosofía política y de oferta política para el estado para el país se agarra de un boom de un bluff del momento que ha causado los planteamientos de este muchacho sin ningún tipo de vida política en el pueblo dominicano y que le demos entrada eso quiere decir que los políticos nosotros tenemos que revisarnos que un pueblo abra una compuerta para que entre una corriente bajo el esquema de lo que fue el brazo duro de un Trujillo en el pueblo dominicano que yo he dicho no le acepto a nadie que me compare a Trujillo con una situación de hoy del momento yo critico al gobierno pero jamás voy a atraer como una alternativa cuando nosotros tenemos toda la capacidad y los hombres y mujeres para producir esos cambios lo único nos pasa a nosotros nos ha costado tanto la democracia vamos a volver hacia atrás no imposible entonces penoso esa alianza que se dio en el día de ayer del partido el PDI el partido democrático a quien debe darle la fuerza mucho es a ellos que tienen un partido y ganan por eso es decir dinero una muestra más que para usted el querer llegar a los cargos lo que tiene que tener es dinero y un partidito y un poquito de fama pero no ni siquiera capacidad para el cargo o la función que pueda desenvolver eso es lo de menos Raquel dos casos que me preocupan es el asesinato con tanta rabia a un individuo con más de 10 disparos por dos individuos en un centro ahí en Pimentel que rápido actuó la justicia y ya consiguió los supuestos involucrados me imagino que fue frente debiera ser así siempre la justicia pero me imagino que fue frente a todo y lo vieron no y también que hay cámaras de seguridad en todo lado así es y el otro caso es el de Cotuí del empresario joven hijo de un abogado conocido de esa comunidad y la imagen y la imagen que me presentan ciertamente tiene un rostro de un embate de la vida de grande lucha por supervivencia este individuo que ojalá sea ese pero a veces me preocupa la forma rápida de solución con quitarle la vida a personas y que bueno que este se entregó vivo pero me está pasando con los casos de los cuatro que se habían anunciado que estaba siendo perseguido que ya di que llevan tres y nadie le ha dado la oportunidad de desglosar cuál fue o de defenderse eso a mi me preocupa en el pueblo en el estado dominicano esa solución y como la la población puede percibir esto hay una llamada vamos a recibirla buenos días buenos días si quien nos habla de donde le habla Paula mira ustedes no se han anunciado clase que dijeron que vieran los canales ayer como fue que se habrá clase hoy en el liceo porque ellos dijeron que vieran los canales y allí le dijeron a los muchachos en el liceo aún no nos han dado información entendemos que hay docencia a menos que llame William Hernández vamos a preguntarle productor para que pero vamos a hacer la investigación y le vamos a informar para confirmar pero se supone que si que hay docencia hay docencia así es y hablando de docencia señores de la situación que está imperando la universidad autónoma de santo domingo en sentido general pues en el día de ayer se contempló el inicio del semestre 2018-10 pero bueno con algunas irregularidades se pudo muchos profesores pudieron dar su clase decidieron contrarrestar y llevarla por supuesto contradecir alfa proaz la federación de profesores que estaban pidiendo reivindicaciones y entienden que presionando de esa forma al rector y al gobierno para que se asignen más presupuestos y mejores condiciones a ellos entonces presionando y evitando que los estudiantes reciban la docencia ellos entienden que esa es su única forma de protestar error totalmente error garrafal deben permitir iniciar el semestre y como le dije igual ayer entonces realizar sus luchas sus esfuerzos dentro con mecanismos más inteligentes porque los estudiantes no son los que tienen que pagar la cuava de los platos rotos tienen que negociar tienen que ponerse de acuerdo con las autoridades sabemos que hay que mejorar muchísimas situaciones si las reivindicaciones son justas en la mayoría de estos casos pero deben permitir que los estudiantes y ahí fueron expresados en el bloque de noticias las opiniones ellos quieren recibir su docencia y están las condiciones dadas para recibirla entonces vamos a permitir que inicie que de forma correcta masivamente la docencia en la universidad vamos a recibir este contacto buenos días buenos días buenos días si quien nos habla Manuel Pérez de Vidal Valle díganos Manuel que en un programa hermano específicamente de Canal 12 William llamó y dijo que había clases hasta el mediodía nada más ya hay clases hasta el mediodía como no muchas gracias muchas gracias ahí está la información para la señora que llamó la ADP la Asociación Dominicana de Profesores eso quiere decir que los de tandas extendidas o de la tarde no tendrán docencia así es sigue su protesta exigiendo reivindicaciones y pago a algunos profesores que todavía tienen muchísimos meses sin pagar pero bueno recuerden ustedes que hace pocos días se realizaron una asamblea donde decidieron protestar y reclamarle al ministro de educación reclamarle que se le pague a esas profesoras que tienen muchos meses entre otras reivindicaciones agradecer al Jaya que nos manda como siempre su edición Impudna en Empresa para Hospitales San Francisco de Macorís es la primera que tiene en portada y el inicio del mes de la patria ahí está en portada vemos también los representantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco el comité de emergencia y al miembro del coro mientras desfilaban en el pasado 26 de enero en el 205 aniversario en la Calicio de Duarte también vemos en la parte al final hay super compro dinamiza área excéntrica de San Francisco de Macorís esa es la familia esos son los dueños Liu y Cie que son los que se han unido para operar un supermercado donde estuvo el antiguo el palacio el falpo también aumenta reclamo de justicia por asesinato de Vladimir la Antigua otra de las importantes informaciones que trae el periódico El Calle enhorabuena gracias Adriano Cruz como siempre enviarnos el periódico no solo recomendarles a ustedes recomendarle óptica máxima visión solo marca solo prestigio ubicado en la calle Castillo esquina La Cruz acá en San Francisco de Macorís 809 588 7675 nos ve con tus ojos óptica máxima visión y residenciales Jardines de la Mariposa en San Francisco de Macorís Avenida Libertad Salida Tenares apartamento con tres habitaciones dos baños sala comedor cocina balcón es un proyecto cerrado con cámara de vigilancia y entrada controlada aplica para bono vivienda y tasa preferencial estará administrado por fiduciaria reserva vamos separa el tuyo con 10 mil pesos tan solo llamando a Carolina vende a su teléfono 809 849 7680 y 829 877 1111 nos vamos a una breve pausa retornamos con más de una vez que de eso con nosotros esto es de mañana aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al papacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevo ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado de RAN por venir óptica máxima visión ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un honor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora y cuando te vayas a comprar un montón de respeto compre un Kiwi RK-150 no compre burro representar y tribuía por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que evite un palo muy pronto comprar barato será un placer estamos preparando un lugar amplio cómodo para disfrutar en familia en el pleno centro de la ciudad espéralo te vamos a sorprender otra vez Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kiapicanto nuevecito por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kiapicanto 2017 estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos calidad a precios que jamás podrás encontrar así es que juguetes para los niños y un carro Kiapicanto para ti Michel líder en juguetes aquí en San Francisco de Macorís calle el Carmen esquina Salomé Ureña frente a la farmacia Santa María Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral centro médico doctor Ovalde su salud y manos expertas calle San Francisco esquina Infer teléfono 809-588-2596 San Francisco de Macorís confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares gracias al centro de medicina estética y nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros de mañana debo recordarles Casa Michelle para los cumpleaños fiestas o cualquier tipo de celebración en Casa Michelle lo tenemos todos los elementos que necesitas para decorar para animar tus eventos desde las invitaciones hasta los globos visítanos aquí en San Francisco de Macorís en la calle El Carmen esquina Salome Ureña o llámanos al teléfono 809-588-3761 Casa Michelle le pone magia a tus fiestas Bueno y yo tengo que darle una recomendación clínica natural o son nature es una clínica que atiende tus afecciones de salud en general todo lo que usted padezca vaya consulte con el doctor José Tejada en o son nature una forma natural de sanar allí aplicamos la terapia del dolor o sonoterapia quisionología aplicada estamos en la avenida Antonio Jumán Fernández Plaza Caribbean segundo nivel módulo 29 en su teléfono 809-294-6426 ya sabe o son nature bueno recordarles también que he visto de Siana Siana donde vestir a la moda cuesta menos sigame en las redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram en Whatsapp en Snapchat en todas las redes sociales me encuentras y ahí verás el outfit completo recuerda que estamos nosotros acá en Tienda Siana en la calle El Carmen esquina Papio Libier con el teléfono 809-588-2395 encontrarás todos los outfits toda la vestimenta todos los atuendos que necesitas llevar para cada ocasión es por casual formal como quieras andar pues encuentras esa vestimenta adecuada y los colores adecuados para tu text para tu piel así es que ahí no se encuentra en donde vestir a la moda cuesta menos en Siana bueno y tengo una recomendación que en las guaranas usted ya no tiene por qué salir de las guaranas porque ya allí Supermercado Almanza lo tiene todo un supermercado por departamento y en cuanto a vegetales frescos carnes comida en fin en el restaurante en el licorestor en la en el área de electrodoméstico todo usted lo consigue en Supermercado Almanza en las guaranas calle principal 34A las guaranas tan nuestro como las guaranas aceptamos tarjeta solidaridad bueno en mi piel las pongo en manos expertas Nutri Beauty Men Spa centro de medicina estética y nutrición acá en San Francisco de Macorís somos distribuidores exclusivos de Bionatur y Organic Skin Care nos llamas al 829 497 90 91 para mayor información te recuerdo que tenemos unos paquetes de ofertas para este 14 de febrero el día del amor y la amistad día de San Valentín tenemos ofertas desde 700 pesitos en adelante así que llámenos 829 497 90 91 para que reciba cada uno de nuestros servicios limpieza facial asesoría y seguimiento nutricional para que tenga ese peso adecuado de acuerdo a tu tamaño y bueno y lo que tú quieras construir como tu vida como proyecto de vida como te quieres ver así que esas libras de más que adquiriste en las fiestas de navidad la puedes eliminar con alguna de nuestras dietas procedimientos que realizamos en Bionature aquí en Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty distribuidores exclusivos de Bionature también mis uñas las arreglos en Anconilbar Anconilbar queda en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial Módulo 5A para sus citas 8097445910 así que pase por allá que un equipo de especialistas le estará atendiendo como usted se lo merece Anconilbar y para que no se moleste la amiga de Fulvio que siempre llama los microorganismos esenciales llegaron Elías Vargas aquí lo tiene microorganismo eficiente eso es José Elías Vargas representante de venta autorizado en República Dominicana ya sabe para todos sus problemas en producción agrícola granja es decir cerdo en carnicería adiós malos olores adiós malos olores séptico diría nuestra hermana Fulvio esa sería su mejor elección con los microorganismos así es Fulvio usted seguro lo dijo al principio del programa está libre por el día de hoy tiene otro compromiso así es pero ya usted ahí le suplió en su publicidad muy bien Deyanira Almanzar está en sintonía en el whatsapp Deyanira nos escribe nos saluda y nos envió un mensaje privado también quiere felicitar a los jóvenes que son luz para la sociedad ahí están algunos de ellos reconocidos por Recreo TV en Telenor con admiración luz Deyanira Almanzar Ortega pero ella reconoció varios aquí camarógrafos pero que bien mira cuanta gente linda de Telenor ella hizo ese reconocimiento y veo al director Aleandro al director del ministerio de la juventud en esa actividad muchas gracias Deyanira por mandar la foto Arlington Peña desde Washington DC nos escribe nos da los buenos días y nos sigue felicitando por bonito programa dice él muchas gracias gracias por seguirnos Roberto Johnson desde Las Terrenas también nos escribe como es costumbre y nos manda un mensaje bíblico esta vez de Filipenses dos trece muchísimas gracias Roberto gracias por estar en sintonía Glenny González desde Pimentel nos da los buenos días dice Raquel tú estás hermosa Dios te bendiga y te proteja todos los días amén gracias mi corazón gracias Glen Edward Hernández de Jobo Bonito ahí Edward Edward nos escribe nos dice buenos días son dos grandes comunicadores de la comunicación mañanera dice él de nuestra provincia franco macorizana pregunto mi hermano Francis yo quiero saber sobre una lista que anda en las redes de internet que está el director de medio ambiente del ayuntamiento Fulvio que él aparece en la nómina de los técnicos que hizo en el 2017 el alcalde que puso a ese caballero como técnico de los dos millones perdón de los dos millones de la siembra de las matitas en las plantas y aparece dice y bueno y aparte de eso aparece en otra nómina cobrando más dinero aparte del sueldo que cobra como medio ambiente mira no tenemos datos certeros pero ya en un momento Fulvio va a dar explicación y que él esté aquí pero ciertamente que si existe esa lista o esa esa nómina fue una nómina incorrectamente aplicada tengo datos no de Fulvio porque tenemos que tener a Fulvio aquí para que de que esa nómina se utilizó para pagar el gasto es decir los sueldos corrientes de los empleados que entraron y lo justificaron como esa otra y lo justificaron como eso si son nuevos empleados debieron de pagarle su dinero o su mensualidad con la proporción de los 15 días que apenas habían trabajado en la nómina normal y corriente ese será un gran tema de la municipalidad y uno de los dolores de cabeza de esta administración por tercos por inconsciente no sé como decimos los dominicanos que pena es que no cogen cabeza no cogen cabeza Jonathan Ríos dice Jonathan Ríos buen día yo soy apolítico pero a nadie se le puede juzgar por hechos cometidos por un familiar o sea que si su padre fue un asesino yo también lo seré creo que es injusto y para seguir con los mismos corruptos creo que el país necesita caras nuevas si caras nuevas pero no esas Jonathan respetamos tu tienes que conocer bien a cada quien para poder darle pero independientemente del historial de su abuelo ese es lo que lo transporta a él él engañó él estafó al país 200 millones de dólares hoy serían 200 millones Jaime Rojas los grullón dicen los maestros son los que mejor ganan en el país después de los funcionarios y ponen entre paréntesis corruptos del gobierno ¿cómo no exigen que seamos buenos estudiantes si tenemos maestros que no trabajan? porque su norte es el aumento salarial todos los años el mismo método y dice él nota no estoy comparando los maestros con los corruptos él está aclarando ese es Jaime Rojas y cerramos este bloque con Irka Rodríguez nos da los buenos días dice que el asunto de Trujillo no creo que nadie quiera revivirlo malo lo que la población está pidiendo es respeto a la patria y a sus símbolos de educación seguridad trabajo etcétera eso positivo de la época es mi humilde opinión además no había deuda externa y ningún extranjero podía venir a robarnos y salirse con el santo y la limosna por la puerta grande como héroe y no pasaba nada nadie es totalmente malo ni totalmente bueno pero ahora ni uno ni la otra lamentablemente Ranfis Trujillo nieto de Trujillo como extranjero primero porque él ha sido un extranjero para República Dominicana no se crió aquí aunque tiene una descendencia muy arraigada esto te quiero decir en una operación quizá por su la influencia familiar pudo negociar con el Estado Dominicano en algún momento y ninguno lo sabíamos un economista anoche en un programa nacional Alejandro Alejandro Fernández Fernández W le conoce de manera muy enérgica explicaba la estafa que había cometido y que él era parte de ese grupo que yo mostré aquí el perfil de Ranfis donde él lo reconoce y donde él reconoce que hizo esa negociación en un momento donde el Estado se vio obligado y perdió 200 millones de dólares este es el perfil vamos a mostrarlo de nuevo este es el perfil de Ranfis él era vicepresidente de esa organización en el que él reconoce y lo pone como un privilegio haber participado de esa institución arriba, arriba, arriba vicepresidente en la época de 2001 hasta octubre 2008 los vicepresidentes ya estafaron al país hoy serían 200 millones de pesos bueno nos vamos con el tema central y hoy le corresponde a nuestro hermano Francis adelante gracias Raquel y amables televidentes por estar ahí vengo con varios temas voy a tratar de condensarlo en mi comentario en los minutos que me corresponden y voy a empezar por este mismo el de Ranfis como una especie de de aparición deseada por un pueblo que acusa una inconformidad terrible en un orden constitucional que establece como habíamos dicho en la voz de la mañana un estado social democrático y de derecho donde la simpleza es lo que vivimos donde el pragmatismo de políticos de hoy engrampados en el poder empresarios en el poder todo lo simplifican todo lo minimizan todo lo convierten en lai recordando el libro de Carlos Watermox creo el hombre lai en un país donde está poniéndose delante no el sacrificio sino el fácil tener dinero no el trabajo sino como hacerlo sin tanto esfuerzo esfuerzo y donde el tener es lo que representa la figura al hombre donde la política ha dejado de tener sentido como el sentir patrio que Raquel daba en una de esas notas que en este mes de la patria estaremos leyendo del ideario de Duarte donde la política no tiene más que objetivos no tiene principios no tiene ideales puede encajar perfectamente en esa ausencia de valor en esa ausencia de 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 real identificación de hombres y mujeres que hay muchos valerosos aquí en la república dominicana lo único que no se le ha dado la oportunidad ¿quién puede negar la consistencia y permanencia en la vida pública de Pelegrín Castillo advirtiendo los desvaríos de estos gobiernos y sobre todo el de Medina respecto a una frontera abierta sin control en una migración que no tiene razón de ser porque nuestro país tiene una población joven de trabajo en cambio ha permitido por simplemente conservar el poder hacer negocios con poderes extranjeros que de una forma u otra le permitieron hacer reforma en un momento que de no haberse negociado la reforma no hubiese sido posible ya que los americanos en ese momento estaban prácticamente en un lobby en república dominicana que gracias a Dios no ganaron los Clinton que fue Trump el que ganó en Estados Unidos automáticamente entró Donald Trump a los Estados Unidos como presidente suspendió todo el dinero que se le daban a las ONG para promover fuera de Estados Unidos derechos de nadie y mucho más la de crear aquí en República Dominicana como siempre fue las pretensiones desde la época de Balaguer cuando se le negó a crear una especie de centro de refugiados como han intentado crearnos a nosotros centros de apátridas y yo invito a muchos que ven en internet que busquen en internet que significa apatria apatridia el estado dominicano en su propio estado no puede crear apatridia apatridia fue cuando nosotros fuimos invadidos 22 años por los poderes de Haití y subieron la bandera quitando la nuestra para establecer su régimen violaciones su religión su desgracia eso sucede en un país que es débil institucionalmente débil en ideales y en pensamiento de una juventud que está ocupándose de otras cosas y de una tecnología muy avanzada sin pensar en lo propio en lo nuestro por eso surge la oportunidad de Ramfis Trujillo que nada más y nada menos la gente lo visualiza como una solución al problema de la inseguridad que le hemos dicho y le hemos pedido a través de nuestro espacio en más de una ocasión pero presidente o autoridad reaccionen no es perfección es realidad el pueblo no puede caminar con tranquilidad no puede asistir a su trabajo con tranquilidad pero mucho menos después de un día de trabajo salir de su trabajo hacia su casa descansar que no se ha atracado por eso surge estos boom o estos bluff que no son más que bluff porque no tienen sentido no tienen origen que no sea el que el que retrae detrás porque aquí hubo un brazo poderoso que se llamó Trujillo y era el abuelo de este muchacho y Ranfi tío que fue el responsable de acabar con la vida arrancar la vida a Juan de Dios aquel aviador Juan de Dios Ventura Simón aquel aviador que robó un avión de la fuerza aérea y buscó el primer grupo de expedicionarios y luego en el segundo fue traicionado y Ranfi se encargó de hacerle todo tipo de tortura precisamente ese parquecito que está en la Dubergé con Castillo donde inicia el tramito que le dejaron a la avenida de los mártires miren miren que que evento en la televisión gracias al máster por ponernos que le demos entrada por ser débiles por no tener conciencia ciudadana y real de lo que está sucediendo en nuestro país que se lo advertimos a diario como vemos que el aumento de la gasolina aquí no ha producido la primera protesta como si todos estuviéramos conformes sabiendo que es un robo lo que tenemos aquí hay una refinería señores que ya me enteré y esto es una denuncia que no refina nada solamente hay un consejo que está cobrando millones y un grupo de vándalos cobrando millones donde no se está refinando nada dime quiere que te apuntarte solo y robarte de tu tiempo un minutito para dar unos datos concretos de qué consistió la estafa justamente cuando el Banco BNB el Banco Nacional de la Vivienda hoy se llama Bandex desde el 2015 bueno realizaba un proyecto supuestamente para crear ofertas de viviendas a bajo costo para suplir la demanda que existe en República Dominicana bueno la empresa Berkeley Wellington incorporada en la que Domínguez Trujillo ese que estamos viendo en pantalla fue vicepresidente y yo le mostré de su cuenta en las redes sociales que lo decía y bien claro vicepresidente él estuvo asociado a una empresa de carpeta llamada Woda que coordinó el proyecto de vivienda de bajo costo con el gobierno dominicano en el periodo 2004-2005 ahí Fernández aseguró que ese proyecto nunca se ejecutó y que los fondos si fueron erogados eso ocurrió en un artículo en marzo de 2011 ahí lo puntualizó él que esos fondos financieros si fueron erogados pero que nunca se ejecutó para ese entronce el aval del banco de reserva fue de 5 millones a favor de Woda hoy serían 200 millones de pesos así es que ahí está la estafa que él mismo reconoce que hizo y que fue vicepresidente de la institución que estafó al estado dominicano y vemos quien iba subiendo ahí junto a él regrésemelo atrás para cuando él venía caminando a subir al podio por favor máster para que ustedes vean a su izquierda nada más atrás atrás un poco más atrás un poco más atrás antes de subir antes de subir antes de subir no antes de subir cuando iban caminando cuando iban caminando antes de subir bueno el general Percival Matos así se ve esa figura mírenlo allá ese mismo qué figura mire quienes se están reuniendo como grupo de rapina mírenlo allá corbata roja mírenlo ahí ese que está ahí que se marca ahí puede tener sentido la vida política para completar el espectáculo para completar este espectáculo por eso les resto ni le doy importancia a un a una especie de fórmula que están haciendo en un laboratorio que ahora se llama PDI qué pena que como partido del sistema no tengan un ideal ni unos principios que le que le puedan formular a ustedes como partido una oportunidad de poder se alejan lamentablemente por ustedes porque no no tiene sentido traer por un asunto de impacto publicitario quien no tiene el más mínimo aval político ni vida dominicana tampoco se justifica de que pero que son corruptos todos los políticos y que encasillen a los del PLD como todos corruptos hay muchísimos corruptos ahí no son todos como lo hay en otros partidos también entonces porque estos sean corruptos es preferir este que también está fue al Estado pero por Dios hay opciones mejores de seguro que si van a aparecer falta mucho tiempo para las elecciones buenos días buenos días hola buen día ¿cómo estás? me encanta habla con Carlos así que ¿cómo estás en novio? muchas gracias muy amable no sé que aquí nosotros vamos a vamos a finalizar todo nosotros no vendemos por lo que eso porque seguro que ese grupito que está ahí le soltaron algo para que tenga casa y eso tenemos tenemos que ir dejando eso vendernos por una caballada por un día que te vaya a comer eso es un problema grave que tenemos aquí por otra parte Raquel y Francia aquí Francia por aquí tenemos un problema sumamente grave ¿qué sucede? aquí la carretera la carretera principal no sirve solamente hay un solo orden y el síndico amén amén para ir un poquito más lejos la semana pasada se reúnen los regidores y los regidores le dicen a él que quieren una obra y le dicen que no que no afortunadamente los tiene presupuestos todavía no se ha aprobado no se ha aprobado todavía todavía no tienen presupuesto no todavía y un síndico que es tolerante se reunió con todas las otras comunidades menos con el sector de los regidores porque cuando hay una persona que dirige a usted vecino y es del PLD que dirige como que ya tenemos esas maneras políticas son las obras que necesitamos vamos a trabajar con la comunidad muchísimas gracias Francia gracias a ti gracias a ti por usar el medio pues mira Raquel y amables televidentes quise tocarlo por eso mismo porque aquí hay que hacer reaccionar a la gente y no nos podemos dejar llevar por todo lo que se nos presenta todavía estamos entonces en la época en que un en un espejito nos causaba esplendor y que está pasando con la tradicionalidad de la política en nuestro país tenemos a un país gobernado por 34 hombres que se llama el comité político del PLD y tenemos una ley de partido que no define porque en esos grupos no se han definido cuáles son sus intereses o no se han plasmado los intereses que ellos pretenden eso puede ser posible en un país democrático social y de derecho donde 34 hombres y mujeres son los que deciden la suerte de un país sin que haya movilización en ese partido mayoritario de las masas que lo componen de las estructuras reales que lo componen se han dejado maniatar se han dejado excluir por eso da paso esta sociedad a fórmulas como esta de domínguez Trujillo hay una ausencia real de propósito en un despropósito porque es un despropósito cuando no tienen una infraestructura y no se ha quemado realmente un ideal un principio que nosotros como ciudadanos conscientes pudiéramos traistrillar por ese camino por eso hay espacio Marcha Verde ahora este caso todos los movimientos Percival Mato dándole la cara al país en ese encuentro y usted está siguiendo eso porque entiende que esa es la fórmula teniendo las autoridades que son las responsables para regular el sistema de seguridad del Estado que son las responsables de conservar en buen orden las cosas buscando fórmulas sin sentido la verdad que me preocupa la suerte del pueblo dominicano si no reaccionamos de forma constructiva y estratégica hacia un mejor porvenir hoy día de la juventud tiene que llamar a reflexión en todos los órdenes porque hay algo que yo tengo que decirle no dejen de estudiar preparemos hagámonos profesionales pero tengo que ser claro solo tu astucia tu fórmula que tu aprendas con el conocimiento en la academia y la estrategia que tu lleves va a poder abrir paso porque porque el Estado dominicano no tiene una política para advergar y acoger la cantidad de profesionales que se están haciendo hoy Raquel pero sin embargo hay que estudiar pero hay que estudiar pero no puedo dejarle de hablar la verdad por eso hay que esforzarse y superar la media y con quien usted compite con usted mismo adelante juventud dominicana y no nos dejemos y no dejemos que caigan en los despropósitos de los hombres lais donde no tienen alto contenido de moral donde no haya alto contenido a 100% de principios y de honestidad ahora mismo aquí en el país hay políticos que por el dinero que tienen lo que son es no corruptos sino hábiles políticos esos son los hombres lais ahora hombre honesto de principio y moral que alcanzan el éxito a través de su trabajo y esfuerzo es el verdadero hombre y al que verdaderamente hay que imitar y que se sepa que cuando Francis está hablando de hombre él incluye a las mujeres también claro gracias hermano así es Duarte decía que consideraba la libertad como lo más preciado en la vida y justamente el conocimiento te da la libertad que necesitas para tomar las mejores decisiones en la vida aunque la circunstancia y la realidad que te presentó Francis de no existir el mercado laboral luego factible para poder desempeñarte siempre estudia porque te va a dar la libertad del conocimiento de poder decidir y tomar mejores decisiones en la vida porque de lo contrario puede ir por cualquier camino pero no vas a llegar a ningún lado porque no vas a saber a dónde dónde llegar si no tienes el conocimiento adecuado así es que hoy en el día de la juventud felicidades nueva vez a cada uno de nuestros jóvenes nuestro público es muy joven el país es joven nuestra república dominicana es joven y fue independizada por muchos jóvenes también a quienes les debemos rendir honor en el whatsapp nos escriben nos siguen escribiendo nuestros amables televidentes aquí Mercedes Díaz Mercedes Díaz nos saluda y dice que estamos hermosos los dos gracias Mercedes Gary Oleaga que a veces nos saca los pies dios mío Gary se desaparece yo no sé había que buscarlo con lupa a ver si nos juntamos una ocasión y quedamos y quedó de que iba a mandarnos un mensaje miren esta hermosa esta hermosa foto esta fue tomada por un venezolano y dicen que es una o la única que se tiene desde nuestro patricio como a Pablo Duarte por próspero rey fotógrafo venezolano es una joya hay que conservarla si yo la tengo ya hace un tiempito allí guardada ese es Juan Pablo Duarte ahí en el caballo muchachos así es mirenle como está en sepia por el tiempo gracias Gary Yolanda Santos de Pizacostura nos manda un mensaje de bendecido mes ya de febrero que inicia mañana mañana inicia febrero gracias Yolanda Manuel de sector San Hermanas Miraval dice que a mi me gustaría que le den un chance de aspirar a Rampis para que pase la vergüenza de su vida bueno dice Manuel bienvenido Hidalgo de Villa Olímpica nos manda el mensaje el Salmo 118 24 buenos días para ti también en este día que el Señor ha hecho regocijémonos y alegrémonos en él bendiciones gracias bienvenida por estar en sintonía con nosotros nos toca señores una brevísima pausa retornamos con más gracias gracias por tu tema gracias nos vamos a todos muy pronto comprar barato será un placer estamos preparando un lugar amplio cómodo para disfrutar en familia en el pleno centro de la ciudad espéralo te vamos a sorprender yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un humor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor burro superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un montón de desesperto compre un Kiwi RK 150 no compre burro en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra vega real vega real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero que es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado vega real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título cooperativa vega real le da más cooperativa vega real grande y confiable la marca de las cooperativas estación de combustible texaco senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible texaco senoví carretera san francisco de macorris con trovas kilómetro 12 senoví 809-290-8931 809-290-8115 se me ha perdido una muñeca contrata fox premium y empieza a disfrutar de lo nuevo desde el día uno esto es lo que se viene el dos mil dieciocho que no deberías perderte por fox premium pruébalo ahora para que no deberías perfecto lo que se tiene Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy nubes dispersas, siendo medio nublado en ocasiones, con chubascos esporádicos hacia la cordillera central, zona fronteriza y región suroeste. Aquí la provincia de Duarte, medio nublado en el pronóstico, temperatura máxima 27 a 29 grados Celsius, 21, 22 la mínima. Así que ahí están las informaciones, se han descontinuado todas las alertas que estaban aquí, pero sin embargo, sin embargo, para mañana, dice la Oficina Nacional de Meteorología, que una vaguada se disipará y el sistema frontal se aproxima al norte del país. Estará perdiendo ciertas características que le defienden, presentándose solo lluvias débiles y dispersas hacia las zonas aisladas de las regiones norte, noreste y la cordillera central. Para el resto del país se mantendrán escasas precipitaciones. Así es. Ahí están otros fenómenos, sistema frontal, que se estaría aproximizando mañana para esta zona. Atención. Mira, me estoy mirando en vivo y simultáneamente el programa a través de telenor.com.do. Ahí está. Ya saben, para que nos sigan donde quiera que vayan, tienen un, ¿cómo le dicen? Un dislike, no segundos de diferencia. No segundos de diferencia. Es normal. Pero estamos en vivo y retransmitiendo a través de la web. Y si se perdió el programa, puede visitarnos, por supuestamente, en nuestra cuenta de telenor. Ahí busca en las listas de los videos, en busca de mañana, y encontrar cada uno de los programas completitos, las dos horas. Si se perdió alguno de estos, pues ahí puede volver a revisarlo y a verlo cuantas veces quiera. Y compartirlo con sus redes sociales y sus amigos, para que nos sigan cada mañana de 7 a 9 de la mañana por este, su canal y este telenor. Un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien, ¿y usted? Cuéntanos. Estamos regular. Oiga, Francis, o la chica, yo quiero que me ayuden con las luces del parque del Sánchez Duarte. Sánchez Duarte. Ahora está total, o sea, del parque del Sánchez Duarte. Está totalmente apagado. ¿Sabe que hace tiempo? Sí, usted llamó hace mucho. Está apagado totalmente. ¿Todavía? Todavía. Ahora colapsó todo. Ay, qué pena. A dos pasos de la libertad. Frente al Colegio Santa Rosa de Lima, eso da vergüenza. Sí, sí. Pues muchísimas gracias a usted. A usted por llamar. Y también quiero decirle, con relación a los estudiantes, aquí no hay fábrica, aquí no hay nada. Los muchachos se gradúan y ya van a pasar penas. Así que algo. Pero hay que motivarlo a estudiar. Porque van a poder afrontar con inteligencia su vida. Y aquí es la fórmula que tenemos para ir llevando a este pueblo a la concientización y que político alguno pueda superarnos. Así es. Con una sociedad empoderada va a ser muy difícil. La única forma de construir una conciencia crítica y una responsabilidad ciudadana es estudiando y conociendo. El conocimiento debe hacer poder. Aunque luego entonces no encuentres las herramientas y el lugar, el espacio donde poner tu conocimiento a flot. Pero es preferible que tengas los conocimientos a no tener absolutamente nada. Así es. Porque utilizarás la inteligencia y serás creativo y podrás entonces desenvolverte en los aspectos que entiendas. Nunca coger el camino fácil, el camino malo, porque ese no te va a llevar a nada bueno. Así es. A estudiar juventud. Al ayuntamiento. Me basta que sean jóvenes para amar, los decía Don Bosco. Al ayuntamiento. El parque del sector del ensanche Duarte está totalmente apagado. Y como se ha hecho un esfuerzo en los parques, los mártires y otros, deben ir al parque del ensanche Duarte para que la comunidad pueda tener un espacio iluminado de las noches que no sea una guarida. Claro, una guarida para delincuentes. Mira Raquel. Hay que evitar eso. Y quiero tomar un momentito para mandar un mensaje de condolencia a mi querido cuñado Fermín Alcermo Concepción, cariñosamente Nino, el esposo de mi hermana mayor Carolina, que en el día de ayer falleció una tía muy querida de la familia, Amparo Castillo de Burgos, en la comunidad de Rincón. Ella, su esposo sobrevive, el señor Manolo Burgos, muy conocido, un productor de la zona de Rincón. Y nuestra condolencia, nos unimos al dolor de la familia Castillo Burgos. Así es, nuestro sentido pésame a la familia Castillo Burgos. Bueno, ahora vamos a escuchar unas declaraciones. En el día de ayer, la diputada estuvo por aquí del Partido Revolucionario Moderno, se me escapa el nombre ahora, Faride, Faride, Raful. Ahí está, los ejecutivos se estuvieron recibiendo, le estuvo visitando algunos programas, en el momento en que llegó aquí a la Telenor, a la planta Telenor. Vamos a escucharle algunas declaraciones. Adelante. Bueno, las candidaturas dentro del PRM han sido masivas. Muchos compañeros y compañeras se han inscrito, creen en este proceso que se avecina el 18 de febrero. Nosotros aspiramos a una candidatura a la vicepresidencia. A nivel nacional se puede votar por 21 candidatos y candidatas, de todos los que están inscritos en la boleta. Y aspiramos a ser uno de los 21 electos. Somos el número 36, queremos construir un partido que se conecte con la sociedad dominicana, que sea creíble en cuanto al liderazgo político que la sociedad dominicana se merece y que no tenga ningún tipo de cuestionamientos desde el punto de vista de las posiciones profesionales y políticas que haya asumido. Y yo creo que ese es un poquito el rol que estamos llevando en este momento. Estamos confiados en este proceso y muy, 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 muy entusiasmados. Bueno, precisamente eso, hacer una oposición crítica, construir un PRM más fortalecido, abrir las puertas a estos nuevos liderazgos que van a participar en este proceso, que van a ser legitimados dentro de este proceso convencional. Eso garantiza una renovación de cara al futuro. Y coexistir con las personas que tienen la experiencia, pero que nosotros venimos cargados de futuro y de esperanza para llevar un mensaje positivo a este país de que las cosas pueden ser mejores. Corrupción e impunidad, dos temas principales en la República Dominicana en lo que respecta al gobierno. Bueno, ha sido evidente. El presidente Danilo Medina preguntó en su momento que dónde estaba la corrupción y parece ser que tuvo una respuesta realmente contundente acerca de todos los escándalos de corrupción del gobierno que él preside, que el Partido de Liberación Dominicana ha venido fomentando. Ahora lo que hay que apelar es que nosotros tengamos una justicia sólida, independiente, un ministerio público independiente, capaz de investigar con seriedad cada uno de los casos de corrupción y no sea el ministerio público el que propicie la impunidad en la República Dominicana. Vamos a seguir luchando para eso y demostrándole al pueblo que sí se puede tener responsables del robo y del alerario en la República Dominicana. Bueno, parte de las declaraciones de la diputada Farid y Raful del Partido Revolucionario Moderno estuvo por acá, por San Francisco Macorís en el día de ayer, unas visitas, trabajo político y bueno, pasó por teleoperadora del Nordeste y por supuesto nuestro equipo de prensa la aprovechó. Bueno, en algunos momentos debimos de tenerla aquí, que este es el programa político y premium de la televisión local. Pero ya le hemos pasado las incidencias. Fíjate algo Raquel, la vida política dominicana tiene que empoderarse de este tipo de propuestas. Espíritu joven necesita el sistema político. Y si hay algo que yo debo reconocer en estos tiempos en que se está manipulando desde el partido de gobierno el tema de la ley de partido, porque quien tiene el impas, como lo dijo Juan José Rosario en una entrevista que vi que le hizo NTN, es el partido de la liberación dominicana en la cúpula que tiene... El partido de él. El partido de él. Fue responsable. A mi amigo y hermano y colega... El partido que Abel Martín está ya en los huesos esperando que haya una reunión... Sí, ya es que se ha secado. Tenemos un ejemplo parpable en este momento. El ejercicio que está haciendo el PRM es importantísimo en este momento. Sí. ¿Por qué? Debo reconocerlo. Porque mientras en el partido de la liberación dominicana, por interés de los que están engrampados en el poder, de no darle paso a Lionel, a ninguno, sino que que Danilo se quede, tienen encharcado al país sin una ley de partido y sin una ley electoral moderna. Porque lo que quieren imponer unas primarias abiertas, mientras tanto, el referente que pongo hoy es el del partido revolucionario moderno. Necesariamente tengo que reconocerlo sin yo ser parte de ese... y ser oposición. Hay que decir que no son tan modernos tampoco y que por supuesto hay Robles ahí que ya deberían estar descansando su casa y cederle más espacio. Pero en la figura de Faride, la figura de ella, hay un espíritu y una esperanza de juventud y conocimiento involucrados en esto para esa propuesta que ella está enarbolando. Quiere ser presidente del partido y habrá elecciones en este mes de febrero. Lo mismo me pasa con Carolina Mejía. Así es. Nuestra amiga Carolina, que es una política a carta cabal, su forma de ser, su carisma. Tiene un asesor ahí detrás. Y la verdad que yo le puedo felicitar hoy porque mientras en el PLD se están comiéndolo, como dicen por ahí popularmente, ya ustedes saben, y poniendo en vilo el orden institucional de los partidos y sobre todo la democracia, jugándosela para mantenerse en el poder o buscando fórmulas para manipular al poder, el PRM está haciendo lo propio, ejerciendo y poniendo a movilizar su sangre, que son cada uno de los miembros, desde el más chiquito hasta el más grande, en unas primarias internas, donde su padrón es el que va a definir cuáles serán sus autoridades, porque solamente ellos... ¿Qué hago yo votando en el PRM cuando yo no conozco... Cuando no era miembro de ese partido. O sea, cuando no te interesa y eres claramente abierta, miembro de otro, entonces eso no tiene sentido, que sea abierto. Ahora bien, es interesante este esfuerzo, este ejercicio que están realizando ellos y esas aspiraciones de estos jóvenes que están involucrados y creando y abriendo espacio a la fuerza, porque no es que logran derrobre, así voluntariamente y alegremente le han cedido el espacio, no es que ellos a través del conocimiento, su capacidad, se han abierto ese espacio, ese camino, y están exigiendo esa oportunidad, y bueno, y a través de este ejercicio democrático, en las próximas elecciones, pues ahí vamos a ver qué va a pasar. Ella aspira a ser presidente de este partido. Aquí también tenemos candidatos locales que quieren aspirar a la vicepresidente, sobre todo Frankie Romero es uno de los candidatos, entonces ha lanzado ya la candidatura como si fuese la presidencia de la República Dominicana. Tiene recursos para ello, es suficiente para hacerlo, y eso es el boom que ha brindado y ha puesto en las redes sociales, en todos los medios de comunicación en ese lanzamiento. Vamos a ver qué dice Carlos Torres acá en el WhatsApp, Carlos Torres recuerda que pronto algo bueno para la base, espéralo, y el hashtag Juan Bosito PLD, ahí está la expectativa, pronto para la base, espéralo. Es una expectativa de momento, ¿no? Carlos Torres y empleo para la base debiera de estar imitando o haciendo que su partido ponga a funcionar sus sangres. La sangre para mí, vuelvo y repito, yo la comparo con el cuerpo humano, con el cuerpo humano, y sin sangre no funciona el cuerpo. Y la sangre de un partido lo representan sus militantes o sus miembros. Así es. Por eso he tomado como ejemplo para un momento que estamos en vilo el país esperando que hace tiempo debimos de tener una ley de partido y una ley electoral moderna. ¿Quién lo diría? Que el partido de la liberación dominicana el que se decía más organizado está mandando más mala señal y sobre todo donde se lavaban los trapitos suces adentro y se corregían los errores. Todos los trapitos se están lavando de cara al sol. Porque ¿quién diría que Abel Martínez se expresase así? Bueno, cuando era presidente de la Cámara de Diputados ni pensarlo, pero ya hoy como alcalde en Santiago y esa foto que recorrió a todas las redes sociales que ayer yo se la puse, compartimos desde el esqueleto, él esperando la reunión del comité político, haciendo una dura crítica a su propio partido diciendo ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué no nos reunimos para tomar decisiones? Desde octubre no lo hacen. Y bueno, tienen que revisarse. Muchos problemas al interno divididos dos sectores, uno de Danilo, otro de Leonel y ahí están como echando un pulso a ver quién tuerce más para qué lado torcer. Vamos a ver qué va a pasar al interno de este partido. Sin embargo, el PRM, insistimos, está mandando, está dando lecciones de organización en esta aspiración y este ejercicio democrático de elegir a sus funcionarios, a sus estructuras y a Farid y a Farid y a Raful insistimos, es una esperanza en ese partido. Ojalá y le den paso. La degenidad, ojalá. Pero eso solamente se logra cuando las bases empiezan a movilizarse y a exigir que los órganos funcionen. Solamente en la cabeza arriba tendrán poder si las bases le dan ese poder. Así es. Y ahora se está ejerciendo en el PRM. Enhorabuena, los felicito. Nos están enseñando que aún es posible ejercer la democracia interna en un partido. Así es. Nos vamos a la pausa, retornamos con más. Aún queda más. Quédese con nosotros. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. Otra vez, Casa Michelle te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michelle, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017. Estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos, calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que, juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti. Michelle, líder en juguete. Sus juguetes son de Casa Michelle, Michelle. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, frente a la farmacia Santa María. Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia, justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa para una salud hermosa. Depilite es la única franquicia exclusiva en depilación láser. Estamos ubicados en Unicentro Plaza y Bella Piazza en Santo Domingo, Bella Terra Mall en Santiago y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís. En un ambiente cómodo, nuestro personal especializado le atenderá puntualmente al momento de su cita. Con la más reciente tecnología americana y europea, experimente la efectividad de nuestros tratamientos de depilación láser. Venga Depilite y olvídate de hacer pilas. Depilite, expertos en depilación láser permanente. Visítanos en Unicentro Plaza con el teléfono 809-567-1707. Vela Piazza en Santo Domingo, teléfono 809-533-0994. Bella Terra Mall Santiago 809-226-1777 y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís 809-588-0232. Depi Light, expertos en depilación láser permanente. Gracias por permanecer con nosotros. Así es, en este Día de la Juventud recibimos regalos, ¿verdad? Regalos los jóvenes. Hay que incentivar a los jóvenes. Definitivamente. Sí. Mi comentario es porque también debo ser real. Sí, realista. Y quizá esto inspire a quienes tienen la forma o el mecanismo de reclamo y de exigir. Lo hagan en sus lugares, su espacio, pero no trayendo fórmula de provista de sentido común, político y social para el país. Así es. Bueno, antes de nosotros despedirnos, que nos quedan como un minuto, un minuto y medio, decir, la pelota, lamentablemente no tenemos experto para análisis aquí, pero bueno, las águilas y el ISEI han mantenido el corazón en las manos a sus seguidores en esta temporada que ha sido bastante obstaculizada por la lluvia. ¿Quién va a ganar? Muchos juegos entonces, pospuestos ya. Le digo adiós. Como la pelota es un negocio y las taquillas es lo que le sostienen, entonces, abarrotado en el día de ayer el estadio. Me imagino hoy. Hoy en Santo Domingo, hoy estarían en Santo Domingo porque ya hoy en la decisiva ya no hay mañana. Están empatados, tres y tres, tres juegos, cada uno ha ganado, Lice y Águilas, hoy tiene uno que ganar, gana el mejor, ojalá y sea mi equipo a las águilas pero si es el Lice unhorabuena, son nuestros equipos dominicanos que van a ir entonces a la serie del Caribe que ya está aquí a la vuelta. Dios el que todo lo puede. Nosotros no nos... Que se prepare con mucha fuerza. Que el Licey tenga el amparo pero que el Cibao se lleve el triunfo, Dios es que sabe. Así es la gracia que trae en redes sociales para la temporada pasada. Yo no le pido que el Cibao se lleve el triunfo. Que el Cibao se lleve el triunfo, por Dios, Dios es que tenemos ya a los santos, los melones y todo puesto de cabeza. Don Bosco, regálale esto a la juventud en el día de hoy, a la juventud cibaeña. Sí, cibaeña, cibaeña. No, señores, en serio, que gane el mejor. Son nuestros equipos, han dado lo máximo. Bueno, han cometido muchos errores también, que lo han aprovechado los otros equipos. Soy normal en la pelota, que la pelota es redonda y viene una caja cuadrada. Así es que mucha expectativa, mucho nerviosismo para el día de hoy. Llego a compartir. Nada de ofensa, señores. Las redes sociales se ve de todo, pero esas caricaturas que nos llenan de alegría, a veces nos quieren sacar unas lágrimas. No ofendamos a nuestros compañeros, no nos quejemos por lo que no hace uno o por lo que hace el otro. Vamos a compartir como buenos dominicanos. Nos encontramos mañana si Dios quiere.